Yo soy Marata, pero mi nombre artístico es The Second Grade. Y esta noche voy a... voy a tocar cinco de mis canciones. Bueno, el sábado 2 de abril voy a abrir el concierto de Ligueira aquí en México 10. Pues si le gusta os somos también. Es decir, llama, down, down. Música 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 Música